Como tú, así así como hiciste tú Solo quiero arrancar mi gran amor por ti Como tú, me diste el amor y después de mis pedazos Quiero olvidar tu risa en mi voz Quiero apagar mi llanto Otro, otro Quiero olvidar que te conocí Así, así Así como hiciste tú Amor, donde quiera que tú estés Yo te recibo mejor Como tú, me diste el amor Y después de mis pedazos Quiero olvidar tu risa en tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así Así como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Cómo hiciste tú No es más difícil No es más difícil No es más difícil